Música Con mi apoyo, con mi estabilidad que están realizando ustedes, los estamos visibilizando. En mi comunidad tenemos 54 mujeres de organización que es ACHIÑA. Música La Fundación Suizaid nos ha ayudado a que nosotros sí podemos como mujeres, sí tenemos capacidad para todo. Nos ha enseñado que tenemos derecho, que tenemos todo como un ser humano, somos iguales, no hay diferencia, que no, el hecho de ser mujer a nosotros nos ponga menos que los hombres, que no piensen que somos, que no tengamos la capacidad que los hombres, sino que somos iguales. Tenemos papitas, papitas, ¡en un show! Por eso, ACHIÑA es un medio que va a ayudar a transmitir, a transmitir y a ser concreto con nuestras acciones, con nuestros sueños. Música 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 Música